¡Qué buen día hace para explorar! ¡Sí! ¡Exploradores de islas! Primero, a buscar la salida. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Es enorme! ¿Sabes qué cuento contigo? Si ves algo... ¡Sí! ¡Los ojos bien aciertos! ¡Abiertos! ¡Es los ojos bien abiertos! ¡Oh! ¡Pero se me secarán! Bueno, puedes parpadear. Solo puede entrar el personal de la casa. Lo siento. ¿Personal de la casa? Como los sirvientes que teníamos antes. Este sitio es impresionante. ¡Es enorme! Podríamos perdernos. Podría acostumbrarme. ¿Serías una condesa? No. Demasiadas responsabilidades. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Hoy va a hacer mucho calor. Tienes razón. No me gustaría tener que llevar vuestras... ¿La salida es por ahí? Supongo. Preguntémosle al guardia. Así que... Sí. Hola. ¿Podemos salir? Claro. Disfrutad de los días de luz. ¿Dormisteis bien? Sofía, hola. ¡Qué alegría verte! ¿Cómo sabías? ¿Cómo lo sabía? Así es mi vida, cielo. Me despierto, observo e intento sacarle miga. Así descubrí que Arnaud está en la cárcel. Sí. El bastardo. Nos traicionó. Y además, puso a Hugo. ¿Para qué querría usar a una criatura tan diminuta? ¿O... ¿Acaso eres más útil de lo que pareces, pequeño? No bromeo, Sofía. Arnaud será tu amigo, pero casi consigue que nos maten. Y por eso pasasteis la noche celebrando su captura con el conde y su esposa. No me dan igual ellos. No me arrodillo ante nadie, Sofía. Ni condes, ni reyes, ni nadie. Solo me importa él. Vaya. He tocado fibra. Estaba de broma. Es que me gusta saber quiénes son mis amigos. Y me gusta lo que oigo. Vamos. Demos un paseo. Sí. Esta mañana he estado dando un paseo por ahí. ¿Sabes ya dónde vais? Aún no. No. Tómate tu tiempo. Hace buen día, la gente se divierte, hasta los guardas son majos. Por eso no estamos aún en la cárcel. Ah, un pájaro. Pues es verdad. ¿Es el de tu sueño? Casi. Qué raro. Es como si estuviera observando algo. Ah. ¿Una búsqueda del tesoro? ¿Ya? Bueno, a ver qué está mirando. Un sueño y un pájaro. ¿Eh? Hugo ha estado soñando muchísimo con este sitio, desde antes de llegar aquí. Y siempre había un pájaro. Claro. ¿Por qué no? Ahí. Estaba mirando a otro pájaro. Pues es verdad. ¿Qué está mirando este? Solo hay una forma de saberlo. Esto no se parece nada a Guyena. Ni los olores. Sí. Huele a calor. ¿No hace calor en Guyena? No de esta forma. Te creo. Qué preciosidad. Debe de ser antiquísimo. ¿Cuántos años tiene? Es un olivo. Yo diría que milenario. ¿De verdad? Pero está retortido. ¿Está enfermo? Al contrario. Es fuerte. Y se ha adaptado. Tiene razón. El tiempo lo ha moldeado. La de cosas que habrá visto. Y tiene cicatrices. Me encanta. Pues díselo. Te escuchará. Me encantas. Y seguro que tú a él también. ¿Nos vamos? Sí. Me quedan pocas tejas. Saludos. Ah, hola. Hola. ¿Listo? Casi. No quiero perderme la ceremonia. Por el hijo. Está todo muy bien, pero... ¿La iglesia no lo considera herejía? Sí. Hay que ser conde para poder asumir ese riesgo. Esta isla es bastante remota. Supongo que eso ayuda. Y con oro es fácil hacer la vista gorda. Molinos de viento. ¿Podemos entrar? Claro. Vamos a ver. Dime, ¿y esa fascinación por los molinos de viento? Son como gigantes con unas espadas escudo giratorias. Vale. Yo no veo más de molinos de frito. ¿Y esa manivela? Será un freno para parar el molino de viento. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡De acuerdo! ¡Funciona! ¡Shh! ¡Vámonos discretamente! ¡Suscríbete! 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 Quizás haga funcionar el molino. ¿Habéis oído eso? Algo se ha movido. Sí, pero no parece que estuviese cerca. Qué raro. Ya he visto cosas así. Es algo típico de Provenza y los alrededores. ¿Qué? Qué intrigante. Un agujero mágico. Esta escalera nos invita a entrar. Qué antiguo. Parece que alguien ha estado aquí hace poco. Parece la casa de un trasgo. Aquí el único trasgo eres tú. Pues tú eres una bruja. ¿Cómo lo sabías? Podemos volver a buscarlos. Mira. Una puerta de piedra. Y dibujos de molinos. ¿A dónde vamos? Tranquilo. Estamos explorando, Hugo. Es verdad. Seguro que ahí abajo hay un tesoro. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. Siento un cosquilleo en las manos. Es una señal. La madre de... Dios. ¿Es de verdad? Sí. Como el escondrijo de un contrabandista y de los buenos. Caray. ¿Quién lo habrá construido? Es asombroso. ¿Crees que estará por aquí? Parece abandonado. Ese es el problema. Cuanto más éxito tienes, más probable es que acabes muriendo. ¡El tesoro! ¿Qué es eso? ¿Una joya? Un brazal. Es antiguo. ¡Póntelo! Me vale. ¡Hala! No lo vayas a dejar aquí. Quédatelo. ¡Sí! Ahora es tu tesoro. Es raro, pero me siento más fuerte. Igual es magia. Vale. Volvamos antes de que nos pille el fantasma de un contrabandista. ¡Me encanta este sitio! ¡Es mi favorito! La verdad es que me veo viviendo aquí. ¿Y una casa bonita? ¿Con jardín? Prefiero que otros no puedan verme. Sí, yo también querría vivir en una cueva. Dios, estáis hechos unos murciélagos. Soy más como una lagartija. ¡Una murcietija! Claro, ¿por qué no? Amicia, quiero volver a ver los pájaros de piedra. Interesante. ¿Cómo? ¿Cómo pueden cultivar tantas flores? Puede que el hijo de las ascuas tenga algo de poder sobre la isla. Me encantaría saber cultivar flores. A mí me encantaría saber cultivar oro. Pero si el oro no huele bien. Vale, tú ganas. Sí, gracias. Otro más. Vaya, una gran familia de aves. Hay que encontrar otro más. Imagina si llevase a un nido de verdad. No, esto es importante. Tiene que serlo. Seguro que sí. Sigamos buscando pájaros. ¿Qué pasa aquí? Nada está muerto. ¿Y eso? Ah, sí. Quienes no pueden tener hijos vienen aquí a que les bendigan. ¡Qué bonito! Tengo entendido que la condesa organizó todo esto. ¡Qué maja! Ella y el conde. Se les ve tan enamorados que... ¿Da vergüenza? Yo diría que sorprende. Te subo. Sí. ¿Podemos volver a buscar los pájaros, Amicia? ¿Qué son esas cosas que vuelan? Cometas. ¿Nunca las habías visto? ¿Qué va? Pues son como... ...velas de barco pequeñitas. Aprovechen el viento para volar. Si me agarro a una, yo también volaré. No. Abajo que va. Oye, ¿se te da bien? Debería contratarte. Yo... ...antes no era así. No pasa nada. Yo tampoco nací contrabandista. Cada cual hace lo que le toca. Aún hay mucho por hacer. Ya está precioso, cariño. A ver qué hay dentro. Las flores de este año son espléndidas. Sí. Son pura vitalidad. Nada está muerto. Todo duerme. Una flor para el hijo, una para la madre... ¿Estás cansado, Hugo? No, estoy bien. Hemos caminado mucho. Esta isla es enorme. Es grande. Pero muy bonita. Es el último. Me gusta. Bien. No ha sido fácil. Amicia, quiero volver a ver los pájaros de piedra. Será de gran ayuda. Eso sí. No los combinen. Sube. Muy bien. Muy bien. Amicia, creo que no deberíamos estar aquí. Aquí podría haber algo importante, Hugo. Además, no hay nada más divertido que estar en un lugar prohibido. ¿De verdad? Lo dice en broma. ¿Verdad, Sofía? Claro. Lo tenemos aquí. Esta montaña es enorme. Es que quieres espantarme a los peces. Oh, perdón. Pues, espero que se le escapen los peces. Bien dicho. Que los liberen. ¿Qué pasa con el pájaro contemplativo? Ya, es la pista principal. Deberíamos seguir con eso. Arriba. Sí. Está vacía. Venga. No dejarás que una puerta cerrada te detenga. Echemos un vistazo. Esa ventana. Hay algo dentro. Buen tiro. Regresemos. Sí. Vamos a la torre. Oh, así que vienes a conquistar. Solo torres. El resto no le interesa. Las torres son lo mejor. Porque puedes subir. ¿Qué habrá ahí arriba? El nido del pájaro. Oh, donde ponen los huevos. Oh, ¿crees que es madre? A saber. Malditas escaleras. Tachán. Tachán. A ver qué se puede hacer. Ya casi estamos arriba. Vale. Andando. Oh, desde aquí se ve todo. Mereció la pena. Bonitas vistas. Acércate. Mira, ahora podrás sentirte como el pájaro cuando se posa en lo alto. Pero no como cualquier pájaro. Como un ave de presa. El rey de las aves. Dime qué ves. Veo. ¿Dónde cazo? ¿Y qué cazas? Salchichas. ¿Sabes qué más hacen las aves de presa? Graznan. ¿Estás listo? Sí. Sofía va a graznar con nosotros, ¿verdad? Nací para graznar. A la de tres. Una, dos, tres. Bueno, ya es hora de que bajemos. Ahora todos saben que estamos aquí. Buenos graznizos, por cierto. El tuyo tampoco ha estado mal. Ya lo sé. Es mi voz de mando. La necesitas para que se oiga sobre el sonido del mar. A tu tripulación le encantará. Pues nunca se han quejado. La necesitas para que se oiga sobre el ar. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Cabras! ¡Hay muchas, Amicia! No tengas miedo. Prefieren comer hojas de olivo, niños. Sí, pero gritan. Estoy aquí. ¡Vaya! ¿Nuestro fiero guerrero tiene miedo de las cabras? Son demasiadas. ¿Os dirigís al santuario del hijo? Pues sí. Me temo que llegáis tarde. Como veis, han cerrado la puerta para la ceremonia. ¿Una ceremonia? Habíamos venido aquí por el pequeño. Bueno, ese camino de cabras os acercará un poco, pero tendréis que verlo de lejos. El condi y la condesa están allí y los guardias están tensos por el lío de ayer. No quieren gente desconocida por aquí. Lo tendremos en cuenta. Gracias. Por cierto, si os encontréis con Tramontán, mandádmela de vuelta. Es una de mis cabras. Vale. ¡Buena suerte! Espero que no nos ataque. Nah, que es una cabra, no un lobo. Pero gritan. Oh, eso sí. Pues han cerrado el santuario. Menuda suerte. Mirando el lado bueno, no se cierra un sitio si no guarda algo importante. Pues sí. Ahora siento más curiosidad. Escuchar. Es la cabra que mencionó. Tramontane. Sí. ¿Estará dentro de la casa? Sí. Vaya. Esto va a ser toda una misión de rescate. Espero que sea simpática. Seguro que nos lo agradecerá. A su manera. Y si no, la encerramos otra vez, ¿no? Tranquilo. Que te protegen dos mujeres de armas tomar. Hay un agujero en la pared. Eh, solo tú puedes hacerlo. Vale. Mi héroe. Voy a abrir la puerta. Qué gracioso es. No te quedes detrás. No siempre, pero casi siempre, sí. ¡Ah! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Eso es! Como un caballero. Aquí está la fugitiva. La has salvado, Hugo. ¿Quieres saludarla bien? Hmm. Iré contigo. Te has ocupado de lo más difícil. No la asustes y no pasará nada. Y si grita. Gritar no es morder. Tú piensa que puede pasar y ya está. Lo intentaré. ¿Ves? Es muy fácil. No todas gritan. Sí. Es muy maja. Vale. La hemos salvado, ha superado tu miedo y yo quiero ver el santuario. ¿Nos vamos? Sí. Vete. Tu papá te está esperando. No se mueve. Ya se irá. Es un alma libre. No. ¿Había cabras en tu sueño? No. Pero puede que ahora las haya. ¿Quién no querría soñar con cabras? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sí! ¿Qué tenemos aquí? Venga, manos a la obra. ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Rápido, me ha cubierto! ¡Están atentos! ¿Han encontrado a más hombres de Arnaud? ¡El camino que más nos ha tratado! ¡Depaño! ¡Cuidado! ¡Calma! ¡Una falsa alarma! Es mucha seguridad para una ceremonia. Suele ser lo habitual cuando Arnaud ha pasado por algún sitio. ¡Qué desperdicio de tiempo y de confianza! No siempre fue así. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lo intentaré! ¡Ah! 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 ¡Está seguro de que hay algo dentro de la montaña! ¡Yo también! Bueno, confío en vosotros. ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Atención! ¡Es casi la hora! ¡Acercaos, por favor! Son el conde y la condesa. ¡Hugo! Mira, ¿eso es del pájaro? Tú dirás. Sí que lo es. Entonces será un honor para él que la lleves. Guárdala para cuando lo veamos. Sí, se la devolveré. Vamos, seguro que nos esperan cosas extraordinarias. ¿Qué es todo esto? Somos los primeros en venir aquí. ¡Oh! ¿Una tienda? Tienes razón. Parece intacta. ¿La considerarán muy sagrada? Oye, ¿sabes de quién es esta habitación? ¡Es de él! ¡De Basilius! Imagínatelo. Vivía aquí. Jugaba aquí. Se sentaba donde tú estás. ¿No es increíble? ¡Sí! Y le encantaban las cabañas, como a ti. ¿Te gustan? A mí también. Tenía un fénix. Sí. Puede que soñase lo mismo que tú. A ver qué más nos dejo. ¡Eh, mira! Son personas. ¿Serán importantes? ¿Profetas? ¿Hay profetas en la orden? Son villanos. Creo que les lanzaba esa bola de ahí. Tiene sentido. Cosa de chicos. A mí también me gusta este juego. Ven, acabamos de empezar. ¿Con qué esa era su cama? Es preciosa. El tal Basilius vivía a cuerpo de rey. Puede que fuera un rey. El rey Basilius. ¡Mira! ¡Qué caballo más bonito! Es de tu tamaño. Seguro que era de tu edad. ¿Sí? ¡Hala! Es la sala de un guerrero. No cualquier guerrero. Fijaos en la forma de la armadura. ¡Juguetes! Venía aquí a jugar con ella. Y le dejó. Era la mejor de los caballeros. Me habría encantado conocerlos. ¿Qué le pasa? Es para una mujer. ¡Ah! ¡Aelia! Es su sala, claro. Era su protectora. Protectora. La guardia personal del portador. Como yo. Con Hugo. Parecía fuerte. Una espada y lanzas. ¡Hala! Y mira qué hacha. Me pregunto si las habrán usado. Construyeron este lugar para evitarlo. El portador llama la atención. Qué cositas tan valiosas. Mira. Tablillas de cera. Con algo grabado. La dibujó. Y ahí... Se dibujó con ella. La quería. Parece que pasaban mucho tiempo juntos. Igual que nosotros. Esto es... Muy raro. Sí. En fin, sigamos. ¡Qué locura! Es como... Si los conociera. Como si Basilius hubiese sido amigo mío. Sea a lo que te refieres. ¡Oh! ¡Mirad! ¿Otra vez el pájaro? Esta forma. Es... El símbolo de la orden. ¿El fénix? ¿Es la orden? ¿Es solo eso? Lo siento, chaval. ¡Pero no! Eso explica por qué está sobre el hijo en los murales. Pensaban que eran mejores que él. No se preocupaban por él. Eso no cambia por qué estamos aquí. Vamos. Acabemos con esto, ¿vale? Maldición. ¿Y eso qué es? Un laboratorio de alquimia. ¿Podemos volver ya? Pero si parece justo lo que andas buscando, ¿no? Sí. Pero... No, tienes razón. Busca algo que nos pueda llevar a un elixir o a una poción. Libros, dibujos o tal vez ingredientes. Voy. ¿Qué elaboraban en estas cosas? Dios, dame algo, por favor. Todo esto tiene siglos de antigüedad. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Eso. No sé ni para qué sirve eso. Venga, haz algo. No hay mucha cosa. Un fénix. Buscad un fénix. Un atanor. No. Lo que cocinasen aquí desapareció hace mucho. Este lugar es una locura. Hugo, ¿has encontrado algo? Esta mesa... Lo pusieron aquí. Espera, ya voy. Es inútil. Por favor, necesito algo. Eh, creo que el pequeño te necesita, Amicia. Sí. Vacío. No, qué diablos. Eh, no grites. Algo encontraremos. Ah, perdón. Lucas habría que hacer. Seguro. Oye, ¿pasa algo? Seguro que le hicieron daño. Eh, sé que las cosas no están saliendo como esperabas, pero... Las cosas no cambian, Amicia. A Elia no dejaría que le hiciesen daño, ¿no? Tú... Dejaste que Bodén... No. Yo... Intenté detenerlo, pero... Sé... Que lo intentaste. Perdona. Eh, vosotros dos, venid aquí. ¿Sofía? ¿Dónde estás? Arriba. ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de las cortinas. Vamos, Hugo. ¿Qué es esto? No hay puerta. ¿Es un... pasillo de observación? ¿Qué has encontrado? La librería de los alquimistas. Parece que observaban al niño desde aquí. Como en una jaula. ¿Qué es eso? Pergaminos. Serán sobre Basilios. Están en latín. ¿Mencionan alguna cura? No, pero tomaron otras notas. Estaban encima de la mesa del laboratorio. Está mal. Imagínate a esos desgraciados aquí. Observándolo. Centrémonos en sus hallazgos. Puede que tenga algo.